...público específico, que es la gente de esta comunidad. Entonces lo que nosotros pretendemos con Octubre 12 y 11 es de alguna manera primero generar espacios nuevos y espacios alternativos para exhibición de arte contemporáneo y generación de público, porque si bien no tenemos espacios, si los hubiera el público no, por lo menos el de nuestra comunidad, porque no tienen un bagaje cultural no sé, que los lleve o que los llame a ver experiencias de arte contemporáneo. Nosotros lo que queremos... Y hay una intencionalidad también muy fuerte. Nosotros lo que queremos es hacer ese puente, o sea, como esa soldadura. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues primero nos iniciamos una estrategia de hacer una suerte de salón en el que podemos invitar artistas de toda la ciudad para que expongan a través de un eje temático que le interesa a la gente además y coyuntural, como la resiliencia en estados de violencia. Nosotros lo que hacemos es una invitación hacia los artistas para que reflexionen acerca de ese tema y que su propuesta esté pensada para que se instale una tienda de barrio. El hecho de que se instale una tienda de barrio no es gratuito. Pues es algo que hacemos porque todas las personas tienen que ir de forma casi que obligatoria a una tienda diaria. Las tiendas aquí las encuentras en cada esquina y de hecho encuentras varias en una misma cuadra. Es una forma como subsiste de alguna manera el comercio en esta zona. Entonces el hecho de nosotros crear una obra para insertarla en ese lugar nos va a garantizar público. Es como si nosotros estuviéramos invadiendo de alguna manera esta comunidad con arte y con un tema que le pensamos le interesa de forma muy puntual a esta comuna que ha estado muy golpeada por la violencia. Además tenemos la vinculación de Freddy Serna que es el artista como bandera de la comuna y que tiene una obra que es... De bandera sí, pero... De bandera, además bandera también. Y tiene una obra pues que ha sido como transversal en su carrera que es la tienda, que es una... En un principio fue un dibujo, ¿cierto Freddy? Que hiciste la tienda de tu papá. Ah, no, que hiciste la tienda de tu papá. Esa tienda de alguna manera se vuelve... Porque Freddy hoy ahora les contará como en su propio proceso de resiliencia, en su propio proceso de aceptación y de sanación en cuanto a los estados de violencia en nuestra comunidad. Entonces encontramos pues como todas estas cosas que podíamos usar para vincular y para conseguir arte, para... Eh, perdón, para generar públicos hacia el arte contemporáneo. Cosas que les interesen en realidad. Y por eso pues queremos invitarlos a que se vinculen con nuestros proyectos.